La maleza y el terreno fangoso de la zona impidieron que esta niña de 4 años cayera a las aguas del río Madre de Dios. Fue su madre, según los vecinos, quien la lanzó por este abismo de 50 metros. Es que la ha tirado al barranco a la niña, lo maltrata mucho su mamá. La mamá le ha tirado a la niña. Sí, la mamá lo ha tirado. Con la ayuda de Cuerdas y Arnés, los agentes de la División de Emergencias descendieron a esta pendiente para rescatar a la menor, quien asustada se aferró a uno de los policías. Esta mujer, identificada como Margarita Cencia Cueva, padecería de alteraciones mentales. Ella admitió que empujó a su hija. ¿Ustedes han grabado aviso al serenado o a la policía? Sí, al policía. ¿Qué es lo que le lleva a la casa toda la niña? Es maltratada. La casa a hogar a la niña, no es la primera vez. La víctima fue trasladada al Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, donde los médicos le diagnosticaron diversas fracturas. Los vecinos denunciaron que la niña era constantemente maltratada por su progenitora, quien la criaba en pésimas condiciones. Las autoridades esperan la recuperación de la menor para ser trasladada a un albergue, mientras que la mujer recibirá apoyo psicológico.